Mi primer recuerdo de la tele es... Mira, hay uno recuerdo que tengo increíble, que es el España-Dinamarca, cuatro goles de Butragueño. Aquel recuerdo, me parece que era el Mundial de México, porque yo era muy pequeño y me dejaron ver el partido y era de madrugada. Y era un recuerdo increíble. Y después me acuerdo mucho del 1, 2, 3. Me acuerdo mucho de Chicho, de Chicho y Máñez Arrador, por ejemplo. Y después de los dibujos. Me acuerdo de todos los dibujos que he visto, ¿no? Desde Oliver y Benji, que fue ya de la época más tarde, desde las series... Había uno que me gustaba mucho, que era Sherlock Holmes. Bueno, la tele es que forma parte de mi vida. Yo siempre he sido un teleadicto. Cuando me encuentro la tele, busco... Depende, si llevo mucho tiempo sin ver la tele, busco un canal de información. 24 horas, un canal de información para decir, a ver, en media hora, ¿qué ha pasado en el mundo? Y a partir de ahí busco entretenimiento, cosas nuevas... Me gusta mucho estar al caso de todo lo que pasa en televisión. Y si no lo miro, lo veo por internet. 3. Hago zapín cuando siento vergüenza ajena. Hay muchas veces que digo, no, 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 es que no quiero verlo, me voy. ¿Vale? Pero pasa pocas veces porque no hay nada que me asuste en la televisión y creo que tiene que haber de poco. 4. Veo la tele, ¿cuándo? Cuando rimo a casa. Siempre estoy en la cocina y digo, qué cuartos, ¿cómo crees en la tele? Cuando llego a casa, siempre. La tele siempre está puesta. Y cuando como, me gusta mucho hacer repaso. Suelo verla con mi mujer, suelo verla con mi hijo, con mi hija, Candela, para ver Phineas y Fer, que me vuelve el loco. Phineas y Fer. ¡Maldito señor Espirri, el ornitorrinco! Pero, admiro de la tele que haga que la gente se olvide de sus problemas por un rato. Que la tele entretenga. O sea, creo que hace una función que es muy importante. Al día mi tele está encendida alrededor de... ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Unas 6-7 horas? Más o menos. Estoy enganchado a... Últimamente, mira, estuve enganchado a una serie que era Los Tudor. Y ahora estoy enganchado a Sherlock, que me ha enganchado totalmente. Me quedo bobo al ver... Me quedo bobo al ver a Kate Beckinsale, por supuesto. Y me quedo bobo al... Al ver algo novedoso en televisión. Cuando ves un formato, por ejemplo, uno de los formatos que me gusta mucho es... La Cocina del Infierno con Gordon Ramsay o Top Chef, que fue un... El otro día me quedé en shock viendo quién se casa con mi hijo. Me gustan mucho los reportajes de viajes. Desde Callejeros Viajeros a Españoles por el Mundo, Madrileños por el Mundo... Todos los formatos me gustan mucho cuando sacan, sobre todo, gastronomía mundial, vinos, todo eso me apasiona. No soporto... No soporto en la televisión, por ejemplo, que se utilice para hacer daño a los demás. Solo creo que la televisión tiene que entretener, pero cuando la televisión se utiliza para hacer daño a alguien, me incomodo. Me reí mucho viendo... Me reí mucho viendo... Uy, es que... Lo último, lo último que he visto así ríéndome... Te la contesto luego. Lloré viendo cualquier cosa. O sea, yo lloro con un anuncio de 20 segundos. O sea, yo soy una madalena viviente y en cuanto sale algo así un poco emotivo, lloro. Y mi hija que está al lado dice, pero papi, ¿qué haces? Y yo... Me he quedado dormido. Bueno, la situación más bestia que me ha pasado es que en una época que iba muy cansado, me quedé dormido viendo South Park, que es imposible. Pues sí, iba tan cansado que me vi dormido. Mi mujer dijo, que te has dormido viendo South Park. Y todos ahí... Todos aquellos monigotes, o sea, era imposible. Y me pasó. Pensé que nunca veríamos un formato como Gran Hermano, por ejemplo. Creo que revolucionó la televisión y creo que sigue revolucionando la televisión y que un formato que después de 13 ediciones pueda seguir sorprendiendo y ofreciendo cosas que hagan que te quedes, tiene mucho mérito. La tele podría mejorar si... La tele podría mejorar si... Si tuviera más canales, si tuviera más variedad todavía, si tuviera... Si fuera más personal. Creo que la tele va encaminada a que cada uno elija su propia programación y que la televisión ofrezca un abanico de posibilidades para que el público pueda decir y decidir qué quiere ver y cómo lo quiere ver. Me encantaría participar en... Me encantaría participar en un programa de gastronomía. Me encantaría ser Juan Echanove y Manol Arias. O sea, me dan mucha envidia, queridos maestros. Y me encantaría participar en algo gastronómico, de vino, de tal... Nunca aparecería en... Pues creo que nunca aparecería en un programa en el que se mostraran todos mis sentimientos. Creo que el insinuar muchas cosas está mejor que enseñar. Y entonces creo que no me gustaría abrirme completamente para que todo el mundo pudiera, sobre todo, ver y juzgar como son. He hecho en falta... He hecho en falta más humor. He hecho en falta más humor en general, en la televisión. Creo que los pocos programas de humor que hay hacen que compitamos entre nosotros. Con lo cual es... Es una... Mi mejor recuerdo trabajando en televisión es... Hay muchos, hay muchos. Los directos de Crónicas Marcianas, los personajes, las novedades... Algunos programas a los que he ido como invitado, en los que me lo he pasado genial. Disfruto, he disfrutado y disfrutaré mucho haciendo televisión. Y la primera vez que salí en la tele fue en un programa de debate que se llamaba El huevo o la gallina en la 2 de Televisión Española en Cataluña. Y dije, ya que vengo, hablo. Y luego dije una tontería, pero hablé. Y dije, ya está, ya estoy aquí. Y aquí me quedé. Un saludito muy grande. Aquí tenéis el cuestionario. Está nuestra televisión.blogspot.com Y todo mi cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!